Secretos de los Famosos Aitana Derbez, así fue su debut en TikTok. La pequeña Aitana Derbez, la hija menor del comediante Eugenio Derbez a sus 5 años de edad, se ha convertido en una de las niñas consentidas del mundo del espectáculo y debutó en la popular plataforma TikTok en un ocurrente baile donde la acompañaron su mamá Alexandra Rosaldo y su papá el comediante Eugenio Derbez. En su debut de TikTok compartido por su mamá, la pequeña apareció bailando y para sorpresa de sus fans, resulta que ella fue quien eligió los pasos del baile. ¡Qué mejor manera de debutar en TikTok que con una coreografía que nos puso Aitana con una de sus canciones favoritas justo antes de dormir! y reveló la cantante. El debut de Aitana tuvo más de un millón de vistas y provocó muchas reacciones, entre ellas comparaciones con su media hermana Aislin Derbez. Algunos señalan que Aitana es idéntica a su hermana mayor e incluso que es una versión divinuta de la protagonista de La Casa de las Flores. Es Aislin en chiquita. Aitana tiene la misma cara que Aislin, señalan. Otros internautas resaltaron el parecido físico que Aitana tiene con su padre Eugenio Derbez y hay quienes creen que tiene el mismo rostro que él. Muchos fans elogiaron el talento de Aitana y señalaron que de no dedicarse a ser actriz, tal como su hermana y su padre, tiene un futuro asegurado como bailarina, pues demuestra ritmo y soltura a su corta edad. Al par con el debut de Aitana en TikTok, el comediante Eugenio Derbez se robó la atención y generó muchos comentarios de burla ya que apareció al fondo con una cara de seriedad y aburrición. Eugenio con todo el ánimo. La cara de Eugenio. Eugenio con toda esa energía mencionan los fans. El debut de Aitana Derbez conquistó las redes sociales, pero no es la primera vez que la pequeña da mucho de qué hablar por su apariencia. Aitana Derbez ha sido comparada con celebridades como la supermodelo Kendall Jenner. A finales del 2019, Eugenio Derbez compartió una foto de su mamá, Silvia Derbez. Muchos comentarios de fans señalaron que su hija menor heredó la belleza de su abuela y cuando crezca será igual a Silvia Derbez. Aitana no es la única niña de la familia Derbez que ha robado el corazón de los internautas. A sus solos 5 años es tía de la pequeña Kai, hija de su media hermana Aislin y el actor Mauricio Ockman. ¿Qué te parece el debut de Aitana en TikTok? Parece que a Eugenio no le dio mucha gracia. ¿O tú qué opinas? Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla. Hasta el próximo secreto. ¡Gracias!